Los pueblos en su esfuerzo constante para que triunfen los ideales de libertad y justicia se ven precisados en determinados momentos históricos a realizar los mayores sacrificios. Así, hace 111 años de que nuestro México vivió una de esas trascendentales páginas de su historia. El inicio de la Revolución Mexicana, ello el 20 de noviembre de 1910, movimiento que encabezó el coahuilense Francisco Ignacio Madero González. ¿Por qué se dio este sangriento y libertador suceso? ¿Cuáles fueron sus causas? Veamos. A principios del siglo XX, las condiciones políticas, económicas, sociales y laborables de México eran cada vez más deplorables. Y a esto se añade que para ese momento, Porfirio Díaz, el presidente de la República, ya se había reelegido en seis ocasiones. Así que, en ese entonces, imperaba el caciquismo, el peonismo, el fabriquismo y el extranjerismo. Por lo que pronto apareció la oposición, principalmente encabezada por los huaxaqueños, los hermanos Flores Magón, Ricardo, Enrique y Jesús, quienes con sus ideales e ideas anarcosindicalistas fundaron el Partido Liberal Mexicano, el periódico Regeneración, todo bajo el lema Tierra y Libertad. Esto sirvió para que aparecieran los primeros movimientos en contra de Porfirio Díaz. ¿Cuáles fueron ellos? Las famosas huelgas en 1906, la de Cananea en Sonora, las minas de cobre. Después, al otro año, en 1907, en Río Blanco, Veracruz, en una fábrica textil. Y aquí, en Coahuila, hubo dos movimientos, dos levantamientos armados. Aquí, en lo que se llamó en aquel entonces Las Vacas, hoy Jiménez, pegado a Ciudad Acuña y en Viesca. También tenemos que reconocer que para ese entonces, durante el porfirismo, se vivía un auge. Un auge en el desarrollo, tanto en la industria, en el comercio, en el transporte y en la macroeconomía. Todo bajo el apoyo de las empresas extranjeras que tenían el control del petróleo, de ferrocarriles, de las vías, de la minería. Y sobre todo, una gran concentración del poder económico y político en unos cuantos privilegiados. Pero, ¿y el pueblo? La inmensa mayoría, estos, vivían en la más pobreza extrema, laborando largas jornadas con raquíticos sueldos. Y, todo esto, dentro de un régimen autoritario, sin respeto a la dignidad ni a la vida humana. Así que, fueron estos los primeros movimientos y el ánimo de los ciudadanos que se fueron calentando, que se fueron caldeando, hasta que de estas tierras norteñas surgió la voz y voluntad opositora y redentora de Madero. Madero, en 1908, fundó el Partido Nacional Antireleccionista. Al año siguiente, en la capital de la República, publicó su controversial libro, La Sucesión Presidencial, de 1910. De igual manera, en esta etapa, establecería relaciones con periodistas y políticos de la oposición a Porfirio Díaz. Madero, todo con la idea de introducir reformas al sistema, pero sin llegar a las armas, al derramamiento de sangre. Madero era un pacifista. Madero, todo esto lo proclamó bajo su lema de lucha, sufragio efectivo, no reelección. Madero, con la proximidad de las elecciones de 1910, Madero fue alentado, fue motivado por una entrevista que dio el presidente a un periodista norteamericano, Jeff Cleman. Madero, quien les puso a este periodista, Díaz, que él deseaba ya dejar su puesto y que aprobaría un partido de oposición, porque el pueblo, ya México, ya estaba listo para elegir un nuevo presidente. El coahuilense le creyó y lanzó su candidatura a la presidencia. Claro, naturalmente, Díaz no tardó en arrepentirse de sus palabras y mandó a apresar a Madero allá en Monterrey para luego enviarlo a la penitenciaría en San Luis Potosí, donde, cuando se le pone a Madero, después de la penitenciaría, todo el pueblo de San Luis como prisión, Madero va a huir hasta San Antonio, Texas, donde va a escribir y proclamar su plan de San Luis. Las elecciones habían sido un fraude y Porfirio Díaz fue otra vez presidente de su séptima elección. Esta fue la farsa a estas elecciones que Porfirio Díaz fue electo con 18 mil votos contra 200 de Madero. El documento del plan de San Luis anunciaba el inicio de la revolución el domingo 20 de noviembre a las 6 de la tarde. La idea de Madero era que este movimiento diera inicio en la ciudad de Porfirio Díaz, hoy Piedras Negras, porque ahí estaba su tío, el Catarino Benavides, quien no logró reunir las suficientes fuerzas ni armas. Así que Madero se tiene que retirar de nueva cuenta a San Antonio. Pero la chispa del movimiento ya había sido encendida y pronto por diferentes rumbos del país van a aparecer movimientos armados. Y tenemos que los primeros fueron allá en Puebla de los hermanos Aquiles Zerdán, después vamos a tener a Pascual Orozco y Villa en Chihuahua, Emiliano Zapata en el sur, Carranza, Francisco Murguía, el carbonero Juan Hernández García en Coahuila, Pablo de la Garza y Jerónimo Treviño en Nuevo León. Todas estas triunfales batallas, hasta que se da el 10 de mayo de 1911, se da la toma de Ciudad Juárez, lo que va a motivar o obligar a que el presidente Díaz emigre hacia Europa, en particular a París. Inmediatamente se nombró un gobierno interino presidido por Francisco León de la Barra, quien convocó a elecciones donde va a salir triunfante Madero con también el vicepresidente que va a ser José María Pino Suárez. Con esto se creía que el movimiento armado iniciado el 20 de noviembre había terminado, pero no fue así. Esto va a ser otra historia que todos la conocemos. Lo que sí debemos de saber que ha cambiado mucho todas estas situaciones, todos recordamos que el 20 de noviembre lo recordábamos con un gran desfile deportivo, militar, donde uno de nuestros hijos siempre orgullosamente salían, desfilaban con alguna tabla gimnástica, el orgullo de desfile, el orgullo de desfilar, el comercio organizaba también ofertas de revolución, grandes ofertas y decoraban su comercio. Hoy ya no, hoy todo esto ya ha sido suplido, sustituido, pues si ustedes van a las tiendas, pues por artículos navideños. Nosotros debemos de recordar que fue la revolución mexicana la que nos va a dar la paz, la estabilidad, pero principalmente las leyes, nuestra constitución y las instituciones. Gracias a este movimiento armado de 1910, de hace 111 años, los mexicanos podemos vivir la paz, podemos vivir el desarrollo y podemos asegurar un mejor futuro a nuestros hijos. Gracias.